Desarrollamos robots aéreos que son capaces de realizar trabajos en altura. Estos trabajos en altura son una de las primeras causas, en muchos países la primera causa de accidentes mortales. Además de esto, por ejemplo, en aplicaciones de transporte y de logística, se puede acortar mucho los tiempos de suministro sin emisiones contaminantes. El trabajo del profesor Ollero es excelente porque ha realizado contribuciones esenciales en el ámbito de la robótica aérea y en la creación de la disciplina de la robótica aérea de manipulación. Ha sido coordinador de una gran cantidad de proyectos europeos con entidades del máximo nivel, tanto empresas como entidades públicas, y ha creado un proyecto, un grupo de investigación de unas 70 personas que se han mantenido durante su carrera científica. En los proyectos de Aníbal, los que ha liderado a él, se han demostrado por primera vez en el mundo tecnologías de robótica aérea que han tenido un impacto muy significativo. Por ejemplo, el proyecto AeroArms que él lideró, demostró por primera vez el uso, la aplicación de robots aéreos, manipulación diesta, y que está teniendo hoy en día un impacto muy significativo, como por ejemplo en la inspección y mantenimiento de infraestructuras. Creo que en algunos casos la percepción de la robótica está relacionada con la sustitución de los trabajos y también incluso con que puedan resultar una amenaza. Yo creo que los robots en los que nosotros trabajamos son para realizar trabajo para las personas y con las personas, invitando trabajos peligrosos, contribuyendo a la protección del medio ambiente e incluso también realizando labores humanitarias.